La semana pasada te presenté la evidencia que hay detrás de 5 hábitos que te hacen rejuvenecer, literal, perder arrugas, ganar energía, ahorrarte enfermedades. Y hoy, como ha tenido una gran apokita, te traigo la segunda parte y te voy a presentar los suplementos con base científica que van a hacerte brillar y vivir más joven que nunca. Así que si estás preparada, toma papel y boli y vamos allá. ¡Hola Humpi! ¿Cómo estás? Soy Mar, Inchazos Fitness, entrenadora de mujeres pletóricas y hoy te traigo los suplementos que han demostrado ser efectivos para rejuvenecer. No solamente hablamos de no envejecer, sino que hablamos de rejuvenecer. Te voy a explicar cuáles son los básicos, aunque hay muchos más, y también te voy a dar código de descuento para que te los puedas comprar a mejor precio. Curiosamente, los primeros y básicos son los mismos que yo. Antes de ponerme a hacer toda esta investigación que he hecho tanto en cuanto a ciencia como probándolo en mis propias carnes, ya recomendaba por salud. ¿Qué es? Vitamina D. Unas 4.000 unidades internacionales que tienes que tomarte junto con una comida. Está demostrado que hay déficit en la población, pero es que además es anti-envejecimiento. Omega 3. Solemos necesitar omega 3, a no ser que comamos pescado azul dos veces a la semana. Te tomas dos cápsulas con una comida también. Magnesio, igual que la vitamina D, suele haber déficit global en la población. Así que tómate un par de pastillas antes de acostarte y así también te va a ayudar a dormir mejor. Que si viste el vídeo de la semana pasada, es uno de los hábitos que te rejuvenece. Y la creatina. La creatina tiene innumerables beneficios, tanto a nivel de rendimiento, para que puedas ganar más masa muscular y rendir más en el entreno, que era otro de los hábitos de rejuvenecimiento que te presenté la semana pasada. Como también a nivel de mejora cognitiva, te rejuvenece el cuerpo y la mente. Te puedes tomar 5 gramos al día. Estos cuatro suplementos, te voy a dejar el link en la descripción, los puedes comprar en profis.org y si pones el código INSASO, te van a hacer un 10% de descuento y te van a mandar regalos. Y ahora pasamos a los suplementos exclusivos de rejuvenecimiento, que yo llevo tomando dos meses, junto con los cinco hábitos del vídeo anterior. Y tengo que decirte que lo primero que noté, lo primero fue mucho más rendimiento en el gimnasio. Esto lo noté en una semana y media. De repente movían más peso, tenía más fuerza. Esto fue lo primero que noté. Lo segundo que noté fue el descanso. Empecé a dormir mejor como un bebé. Si no me muero de pipi, que me despierta la vejiga que no puede más, duermo toda la noche del tirón. Eso hacía mucho tiempo que no me pasaba. Y la tercera cosa que noté fue la piel. O sea, una luminosidad, un brillo. O sea, yo me veo en los vídeos que sabes que me grabo mucho y decía, madre mía, qué luz, piel y luminosa. Yo personalmente no lo he notado en la energía, pero porque yo creo que ya tenía el tope de energía, ya estaba en el tope. Entonces no he notado una mejora de energía. Pero sí me han reportado, por ejemplo, mi amiga que te he contado en el vídeo anterior, que lo que más había notado era energía y claridad mental. Mucha más claridad mental. Así que si estás preparada, ahí vamos con los suplementos específicos anti-edad. Y también te voy a dejar en la descripción los links de cada uno de ellos con esta website, donoteage.org, porque aquí te puedo garantizar que tienen calidad, que lo que compras es puro. Además, he tenido la oportunidad de hablar con ellos y son personas que hacen esto de forma genuina y sincera. Lo hacen porque quieren ayudar a la gente a ahorrarse la enfermedad de la rejez. Incluso bajan los precios. Hace una semana recibí un email de que habían bajado el precio del NMN porque habían conseguido un trato mejor con su proveedor y estaban bajando el precio a los compradores. Así que es una web donde da gusto comprar porque lo hacen con pasión y con amor. Y también, si pones el código ITSARGO, he conseguido que te hagan un 10% de descuento. Te lo voy a dejar todo en comentarios. El suplemento anti-envejecimiento número uno por el cual tienes que empezar una vez que tienes cubierta la parte primera que te he mostrado, que es también por salud, es el NMN. Ya sé que no lo has escuchado nunca, pero es un precursor del NAD. ¿Te acuerdas del vídeo anterior? La nicotinamida adenosina dinucleótido. Ese NAD funciona como una coenzima, que básicamente es que ayuda a las enzimas a hacer su función. La NAD desempeña un papel crucial en el metabolismo de las células, en la producción de energía y también en la reparación del ADN. Date cuenta de lo importante que es eso. O sea, es la regulación del envejecimiento celular, de que tus células te hagan viejitas, incluso en la función inmunitaria celular, que estén más protegidas. El NMN es cierto que se puede hallar de forma natural en algunos alimentos, como aguacates, pepino, brócoli, hongos y repollo. Y también las bacterias del intestino lo pueden producir en pequeñas cantidades, pero tanto en estos alimentos como en tu intestino es insuficiente para que tenga este efecto anti-envejecimiento. Como vimos en el vídeo anterior, a partir de los 20-30 años ya empieza el proceso de envejecimiento, pero es que a los 40 tus niveles de NAD ya están a la mitad. ¿Cómo podemos aumentar el NAD? Con la restricción calórica, con el ayuno, con el entrenamiento, pero el uso de NMN parece ser el método más eficiente para elevar los niveles de NAD en el cuerpo. Incluso tiene muchísimos más beneficios para la salud, como mejorar el tono muscular, mejorar tu rendimiento en el gimnasio, es lo primero que noté, regular los niveles de azúcar en sangre, mejorar la cognición, reducir peso y, por supuesto, aumentar la longevidad. Y el NMN, junto con el ayuno y el entrenamiento de fuerza, es la bomba. Potencia los efectos del ayuno y del entrenamiento de fuerza. Entonces, aumenta la fuerza muscular, aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora la cognición, estás más viva, reduce el estrés oxidativo, reduce los radicales libres, aumenta el riego al cerebro, ayuda a mejorar la memoria, y a proteger la función mitocondrial. ¿Recuerdas estas células para producir energía? Y parece ser, empieza a haber investigaciones de que también promueve la pérdida de peso. También baja las cantidades de lípidos en sangre, lo cual está directamente relacionado con prevenir el hígado graso. Es el suplemento antienvejecimiento por excelencia, el NMN. Como datos, en estudios se ha visto que el NMN redujo la placa cardíaca en un 40%. Aumentó el colágeno en más de un 50%. Piel, tus articulaciones. Aumentó la actividad antioxidante. Redujo marcadores inflamatorios. Mejora la calidad del sueño. Reduce el envejecimiento de la piel y lo revierte. Reduce la presión arterial. Reduce todas las enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiovasculares y las neurodegenerativas. Enzo, ¿cómo se toma el NMN? Si te compras este, que te recomiendo en Durotage, que te voy a dejar el link abajo, tienes que tomarte dos cápsulas en ayunas. Pero es mejor que sea poco antes de que vayas a comer. Es decir, en ayunas sí, pero que sea media hora, una hora antes de que hagas tu primera ingesta del día. Seguimos. ¿Tú has escuchado el cuento este de que bebas una copa de vino al día porque tiene flavonoides? ¿Porque tiene resveratrol? Bueno, pues no hace falta que te jodas la salud bebiendo vino porque aquí tenemos resveratrol. Es cierto que es un potente anti-envejecimiento. Y combinado con el ayuno, que hablamos en el vídeo anterior, prolonga más la vida que solo el ayuno. Potencia los efectos del ayuno. Retrasa el envejecimiento del corazón y del músculo esquelético. Promueve la salud de los riñones. Aumenta la memoria. Retrasa el envejecimiento de los ovarios y reduce la inflamación de las células cerebrales. Y, igual que el NMN, mejora la cognición porque reduce las células senescentes. ¿Cómo te tienes que tomar el resveratrol? Dos cápsulas de estas después de comer, cada día. Y nos vamos a la espermidina. ¡Mare, eso viene del esperma! Sí. Pero no pasa nada. También se puede aislar del germen de trigo. No significa que aquí dentro hay esperma. También se encuentra, igual que el NMN, en alimentos. Se puede encontrar en el queso, en la soja, en las legumbres, en los champiñones. Pero, una vez más, el suplemento es la dosis suficiente para que tengas un can. ¿De dónde viene el efecto antienvejecimiento de la espermidina? En su capacidad de promover la autofagia, que es el sistema de eliminación de desechos de células de nuestro cuerpo. Los estudios en animales han demostrado que la espermidina aumenta el flujo sanguíneo y mejora la circulación de la sangre. Promueve la salud cardiovascular, reduce el riesgo de cáncer, contrarresta la inflamación, la ansiedad en el cerebro y retrasa el envejecimiento del hígado. Te tienes que tomar una cápsula después de cada comida. Más allá de estos suplementos, hay más. Puedes incorporar TMG, quercitina, vitamina K2, pero estos yo te recomiendo que sean estos tres más los que hemos hablado de Procis de Salud para empezar. Así que ahora ve a seguirme en Instagram para que puedas ver cómo llevo yo en mi día a día toda esta suplementación más los cinco hábitos del vídeo anterior. Sígueme en Instagram porque si solo me sigues por aquí te estás perdiendo la mitad de la película y cuéntame si empiezas a consumir estos suplementos, ¿cómo te sientes? Me encantará leerte en comentarios. Adiós.